Y realmente en estos tiempos hablar de que hay miles de puestos de trabajos tecnológicos en las empresas de clúster tecnológico aquí en Córdoba sin ocupar realmente llama la atención y bueno, está faltando mano de obra capacitada por esa misma razón es que se está realizando, ya está terminando la segunda corte de esta diplomatura en ciencias de datos, aprendizaje automático y sus aplicaciones que lo dictan la Universidad Nacional de Córdoba y justamente el clúster tecnológico. Vayan pensando todas aquellas personas que realmente quieran participar de esta diplomatura para el año que viene porque justamente muchas, si califican, van a tener acceso gratuito. Es un formato muy novedoso, es el producto de la articulación, de la vinculación, de la colaboración entre la FAMAF como Universidad Pública, como Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba y el clúster tecnológico Córdoba que es el nucleamiento, la cámara, si uno quiere denominarlo, de las industrias del software de Córdoba, que es también uno de los sectores del software informático más importante del país. Entonces, se firmó un convenio entre el clúster tecnológico Córdoba y la FAMAF en el 2017. Ese convenio dio lugar a una serie de actividades de colaboración que implican que la facultad colabore en el desarrollo de productos y servicios para las empresas asociadas al clúster. El clúster tiene más de 200 empresas que pertenecen al mismo. Y una de las actividades y de las propuestas más concretas y que se materializó inmediatamente fue esta diplomatura en ciencias de datos, aprendizaje automático y sus aplicaciones, ese es el nombre completo, que lo que busca es generar una instancia formativa que no tenga las exigencias del grado o de las propuestas de posgrado, sino que sea una diplomatura, que es una tipología distinta, más simple, que sea rápida de tomar y de acceder a ella por quienes están trabajando hoy en día en el sector informático de la ciudad y eventualmente en la provincia. Recordemos que, un dato, el clúster calcula que hoy en día en la ciudad de Córdoba, en el área metropolitana de Córdoba, hay 3.000 puestos en la industria de la informática sin cubrir. Puestos de alta formación, de buena calidad, con buenas remuneraciones. Es un sector que no ha sido tocado por la crisis, con un perfil exportador muy fuerte. Y precisamente el cuello de botella que tiene hoy, digamos, el freno que está teniendo es la formación de recursos humanos. La diplomatura viene precisamente a atacar esto. La diplomatura está orientada a varios grupos, digamos. Es una propuesta de 7 meses, o sea, una propuesta bastante corta, no requiere título de grado previo, sí algunos conocimientos. El primer grupo, por supuesto, son las personas que están trabajando en las empresas que pertenecen al clúster. Estas empresas, aparte, financian la diplomatura, o sea, no le cuesta nada a la facultad, al contrario, es una fuente de ingresos para ello. Pero a su vez, en la política que ha tenido la facultad, ha querido preservar el principio de la gratuidad en la enseñanza universitaria. Entonces, con los recursos que aportan las empresas del clúster, se establece un cupo de becas, un cupo de plazas sin cargo para docentes y estudiantes de la universidad en general, pero no solamente para ellos, sino también para la gente que está trabajando en el sector público, en las áreas de informática. Sector público en cualquiera de sus niveles estatales, o sea, puede ser dependencias del gobierno nacional, provincial o municipal, que quieran hacerlo, se postulan y pueden acceder a esas plazas sin cargo alguno.